Bueno, muy valioso de parte del Gobernador este gesto, esta decisión, donde me parece que primó el sentido común frente a las múltiples irregularidades, arbitrariedades en el actual procedimiento, donde se le pretendió cobrar casi de manera intespectiva 550.000 supuestas infracciones a miles de chaqueños que nunca fueron notificados en tiempo y forma, que nunca pudieron ejercer su derecho a defensa, incluso con valores totalmente actualizados y desproporcionados que a la de esta supuesta infracción. Entonces creo que ha primado el sentido común. Nosotros lo hemos dicho desde el día uno, primero con una recomendación administrativa, donde habíamos dicho a la gente que no pague hasta tanto se esclarezca, y no como un ataque a la legalidad del sistema o para querer meter cuestiones políticas, ni mucho menos, sino viendo que empezaban a haber en el mismo procedimiento muchas falencias y muchas zonas grises. Entonces, lamentablemente, por parte de algunos funcionarios del área con competencia en la materia, la información no terminó de llegar, por el contrario, terminaron hasta contradiciéndose, y frente a esa situación y al hecho de que mucha gente empezó a recibir notificaciones de tipo prejudicial y en unos plazos que no sabíamos de dónde salían, de dónde eran tomados para resolver esta situación, es que hicimos la presentación de un amparo y de una medida cautelar. Salió favorable con muy buen criterio de la medida cautelar, donde se procedía a la suspensión de las multas generadas por el sistema de radares desde el año 22. Bueno, ahora lo confirma el gobernador con, a nuestro entender, muy buen criterio, porque había que dar solución y fundamentalmente, si vamos a trabajar en políticas de seguridad vial de acá en adelante, hagámoslo con un sistema integrado en su totalidad. Hay un convenio con la Universidad Nacional de General San Martín con mucha experiencia y trayectoria en la materia, bueno, con un sistema integrado, con información clara y precisa, con la señalética que acompaña y respalde todo esto, y fundamentalmente que se le dé un carácter de tipo preventivo y educativo al sistema, y no con este gustito a recaudatorio o especulatorio, que aparentemente es lo que se terminó de querer generar. Con estas medidas que ha anunciado el gobernador, ¿qué significa ahora? ¿No hay que pagar malas multas? ¿Cómo lo ha hecho? A nuestro entender, no. Hay que ver después, posteriormente, qué acto administrativo hace el Poder Ejecutivo, que, insisto, es para destacar. Ahora, lo que nosotros hemos pedido de la Defensoría es, por un lado, de forma urgente que se establezcan los mecanismos y el procedimiento para generar la restitución de aquella gente que pagó mal, porque lo pagó sin ser notificada de manera clara, sino simplemente por la aparición de esta página web y el registro de estas infracciones, o supuestas infracciones, entonces, que se generen los mecanismos necesarios por parte de las autoridades competentes, y también, y algo fundamental, que se establezca un mecanismo de carácter expeditivo con los distintos registros de la propiedad del automotor para informar esta situación que muchos ciudadanos que quieren hacer alguna operación con su vehículo, una transferencia, solicitar un libre deuda, no lo están pudiendo hacer justamente porque les aparece, les salta comúnmente, como se dice, este registro de infracciones. Entonces, hemos pedido, sobre todo, para que se dé claridad a muchas personas que, bueno, que frente a la sorpresa de verse en un registro de deudores, de multas, pagó, a nuestro entender, pagó mal. Nosotros asesorábamos aquí en la Defensoría entre 90 y 100 casos por día, donde decíamos que no paguen, justamente hasta que se dé un poco más de claridad. Primero, administrativamente, que no pasó, y luego, bueno, judicialmente. Mucha gente lo seguía haciendo, mucha gente que pagó incluso hasta en tres pagos. También el mensaje era, venga, pague y después vea. Eso lo dijeron algunos funcionarios con un criterio, a nuestro entender, equivocado. Y, bueno, en esa confusión, mucha gente iba y pagaba. Y, aparte, también, cada vez que se actualizaba, aparecían nuevas multas o infracciones de 40, 50 veces en el mismo lugar. Entonces, me parece, insisto, hubo una decisión muy valiosa de parte del gobernador de dejar sin efecto esto. También lo falló la justicia. Y, bueno, nuestro entendimiento es, de acá en adelante, trabajar con un sistema integrado en su totalidad y con información clara y accesible.